Estamos Estamos, estamos, estamos De vuelta definitivamente Hola amigas y amigos, que tal Como les va, como han arrancado Este 2023, esta semana Este día, este año Hola gente, y bienvenidos nuevamente A Valoreando Flamita Tincas, chicos Como están ustedes, muy buenas tardes Por supuesto que si, los extrañaba Pibes, los extrañaba mucho Bienvenidos, che Feliz comienzo de año Y buena manera de arrancar Con todo, porque estamos Con cosas super interesantes para charlar Esta semana, de todo lo que estamos viendo Los showmaps de ayer Creo que fue como un buen puntapiés Yo no me esperaba los showmaps, sinceramente No, eso tampoco Como para darle un Toque de aire fresco Y todas las cosas que están pasando Y además de que tenemos un invitado de la hostia Oh, eso es real La verdad que contento por eso también Y buena manera de arrancar el primer episodio De la temporada 2023 Buena manera de arrancarlo también Porque recién estábamos hablando Fuera del aire Y Tincas, te paso un poquito la pelota Porque, bueno Han habido polémicas en las últimas semanas No estuvimos al aire Pero la información continúa Gracias Christ por ese follow Que nos acaba De llegar directamente Acá al canal de Twitch Recuerden también Antes de seguir con todo esto Que Valoreando No solamente lo van a poder ver por acá Tincas, ¿por dónde más Pueden revivir el programa Y las ediciones anteriores De la temporada 2022? Lo podemos ver O por YouTube En el canal de Flamite Que haciendo exclamación YouTube El chat tiene en el canal de YouTube O nos pueden escuchar Nuestras hermosas voces Por Spotify Teniendo Haciendo exclamación Después Spotify Tenemos nuestro propio canal De Valoreando Nada Y la verdad que sí Tenemos unas buenas polémicas hoy La verdad que Que justo Tuvimos Tuvimos el horario perfecto Para meternos En 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 la que se viene hoy Está recién salido del horno Comunicado oficial De Echolos Laser Debido a inconvenientes Por visado Y logística De viajes del roster No se encuentran No se encuentran En condiciones Para competir En la pre-season El torneo Que justamente mencionaba Flammy ¿No? Este torneo Showmatch Que está teniendo La liga Challengers Tanto del norte Como del sur Ayer fue la gran final Del sur Que terminó saliendo Campeón 9Z Hoy Comienzan los partidos Del norte Y dice el comunicado De Echolos Laser Que Estos son Los jugadores Y staff Invitados a competir En el presente torneo El roster de Echolos Laser Para el torneo Pre-season Lo va a integrar Two Pots Dobsha Hasta ahí todo bien Pero aparece también Godspeed Analista del equipo Aparece Peloncito Jugador también Que ayer había Como algún chiste Que había metido Yolos Laser Con respecto a que era Peloncito contra 5 En cada partido Creo que es el único jugador Que les quedó Y después completa el roster También Senslayer Que es el manager Del equipo Que a ver Es raro Es raro Porque está bien Uno entiende que es el torneo Pre-season Uno entiende que Es más showmatch Lo que se va a ver Lo que se va a hacer Pero de todas maneras Sigue siendo una competencia Oficial No estás presentando Un roster Serio Y ya viene Yolos Laser De una polémica Que creo que va de la mano Con esto Con respecto a Los contratos De los jugadores Que no sé si recuerdan Que en redes sociales Se estuvieron viendo Los comunicados Tanto de J Fuen Como de Bandicoot Explicando cuál fue Su experiencia Con la organización De Tijuana Que la verdad Que es como que Deja un poco Que desear Pero al mismo tiempo Soy consciente De que no es la primera vez Que Yolos Laser Está envuelto En una polémica De este estilo Así que bueno No sé qué decir Es raro Es raro O sea En el sentido De que Lees lo que dice Sanday Y le decís Che Acá tiene Su punto Tiene sus argumentos Para decir Qué cosas hicieron mal Los jugadores Pero lees los jugadores Ah pero la organización También está haciendo mal esto Entonces como que Hay grises por todos lados No hay un solo bueno Y un solo malo Primero que nada Que de hecho Si vos te pones a leer Perdón Pero si te pones a leer Un poco las declaraciones De los jugadores Me parece que ya Ellos mismos Es como que Dan a entender Como que Sabían que la situación No era la óptima Pero aún así Aceptaron algunas condiciones Pero bueno Un episodio más De problemas de contratos Y demás En Latinoamérica Que ya es moneda corriente De hecho Va a sonar muy mala leche Lo que voy a decir Pero estoy esperando Para ver cuál es el primer equipo De Latinoamérica Que denuncia una estafa En este 2023 Nada No sé si es un chiste De mal gusto o no Pero es una realidad Es una triste realidad La verdad que Igual lo de Solos Es raro Porque tampoco Presentaron en roster Además de que No traen los jugadores Para jugar el showmatch Tampoco sabemos Qué jugadores Iban a traer Para jugar ese showmatch Porque Literalmente Solos No hizo ningún comunicado De presentación De roster Solamente Tienen a peloncito Y nadie más Es el único jugador Que le quedó De la escuadra De hecho Va a jugar Dovya Con ellos Que después es un jugador Pero Pero me parece Que igual está Desvinculado 100% O sea Dovya y Tupot Creo que están jugando Sin contrato Porque en sus perfiles De redes sociales Figuran como jugadores Free agents Pero bueno Creo que mucho más Para ahondar en el tema No hay tampoco Es lo que hay Es lo que está Y quedará a esperar A ver qué es lo que pasa Con la organización De Tijuana Que de vuelta Me parece que son Demasiadas irregularidades Para perfilarse Como un equipo de challengers A esta altura del partido Digo Tenés organizaciones Me quedo con el sur Nomás De peso como All Nights O Furious Gaming Que se suman A lo que es Lo que son Los esports de Valorant Y los destaco Por una cuestión De que sabemos El historial que vienen Trayendo ellos Junto a Riot Con la LLA Por ejemplo Y es como que Sinceramente llega Un punto en el que Hay que decir Muchachos No da No da Pero bueno Nada Tampoco queremos Darle con un mazo A nadie Así que Por lo pronto Lo dejamos Como información En desarrollo Y punto suspensivo Totalmente Se hizo raro Porque era como La organización Que salió segundo Por decirlo de alguna manera Así que Podría esperar Muchísimas de ellos Es como de Fusion Las expectativas Están en Fusion Y en Exolos Porque fueron El top 1 Y top 2 Y al final No pasó nada Así que NT Por ejemplo Porque seguramente Tendrá su fanática Y todo Porque aparte Son un equipo de fútbol En México Así que Eso debe Quiero ver mucho La Liga de Lane Este año Siento que la Liga de Lane Va a estar muchísimo Más peleada Que la de Lass Sí Para mí sí No sé si Para mí Lass tiene mucho Más nivel Pero ese más nivel Es como que Se nota mucho Que primero está 9Z Que segundo está En fin Que pueden pasar Muchas cosas Pero Creo que está Como más marcado Quién puede salir primero Quién puede salir segundo Quién puede salir tercero Quién puede salir último Creo que Y yo creo que En Lane No tenemos Tanta esa expectativa Yo creo que Six Karma Bueno Fusion puede ser Lo único que está Como un paso por encima Pero después Del primero Hasta el último Para mí No hay Ningún Tipo Como Que es complicado Sí Mirá yo personalmente A ver Personalmente sé que estamos En época de construir Tierlist y todo lo demás Que por ejemplo Infinity Infinity acá en el sur Lo ponían en el tier D Y terminó saliendo Segundo puesto de la Preseason Así que Yo digo que Está todo por verse Si es tan buena Las expectativas Que están puestas Y coincido con lo que dice Tinkas Creo que Fusion y Six Karma Son los equipos que Parece que van a topear En el norte Así que Vamos a ver Qué onda Le dejo un saludo acá A Leric Master También De Gauch Gaming Que cada tanto me paso Por el stream de él A por lo menos Aprender yo también Un poquito más Y tener otra visión De las cosas Y hablando de visiones Y cosas que Uno quiere aprender Quiere ver Vamos a De mi lado Conocer también A uno de los tantos Creadores de contenidos Que hay dando vueltas Alrededor de nuestro querido Valorant Latam Cerrábamos el año pasado La temporada La temporada Con un ícono del Perú Que era justamente Iconic Y ahora tenemos A otro de los grandes íconos Directo también Desde la calavera Porque no Vamos a decirlo así Hola Soy Stan Es como Reza En sus redes sociales Hola Stan Soy Urnael Te saludo Y te doy la bienvenida A Valoreando ¿Cómo estás querido? Hola, hola, hola a todos Los que están en el stream Hola a ti Soy Urnael Hola a Flamita La verdad que muy contento Muy feliz con Yo siempre he encantado De hablar de Valorant Hablar de contenido Es cosas que me gustan Y que me llama la atención Mucho de hablar Así que nada Muy feliz por la invitación Y nosotros muy contentos De tenerte acá Este Un paso, ¿no? Para arrancar el primer episodio Alguien como Stan Que la vine rompiendo En YouTube Yo Ahí estaba mirando justo el video Que subió sobre la sensibilidad Dije a ver que Cuando empezó a darle más A la gente de sensibilidad alta Hasta el final Pero tenía toda la razón La verdad que tienen toda la razón Así que nada que decir Pero la verdad que son A mí siempre Lo tengo como alguien En la que fijarse Porque su contenido Es muy bueno En parte didáctico En base a toda la gente Que está metiéndose En un juego nuevo Como el de Valorant Que obviamente Tiene sus tres años Pero sí es un nuevo Comparado como El League of Legends El content Que tiene muchos Muchos años detrás Así que bienvenido sea Todo ese tipo de cosas Claro Muchas gracias Che Stan Y te pregunto ¿Cómo ha sido la recepción De tu contenido En el canal de YouTube? Recién Flamita lo estaba diciendo Que te está yendo muy bien Pero desde tu lugar Desde tu óptica Arrancando ahora 2023 Quizás haciendo un balance De lo que fue 2022 ¿Cómo te sentís como creador Alrededor de un juego Como Valorant? La verdad es que Yo nunca creé contenido Por así decirlo En un inicio No es que decidí Crear contenido de Valorant Simplemente Cuando empezó el juego Lo que me pasaba a mí Era que no encontraba Nada como mejorar En su tiempo Y yo por ejemplo Cuando jugué Counter Si es Go Cuando empecé Si encontré muchos canales Que me ayudaron a mejorar Porque la verdad que Un juego tropical shooter Es como más complicado Se podría decir Y en un principio Como que quise hacer eso Y ya como que Fue al final Luego la masificación Medio que sin querer O sin buscarlo De alguna manera Porque creo que mucha gente Ahí es donde me doy cuenta Que mucha gente Busca O no sabe ciertas cosas Que a veces nosotros O gente que ya Vemos Valorant Analizamos Valorant Cuando jugamos Valorant Lo entendemos de por si Lo vemos como algo Muy normal ¿Sabes? Y justo hablando de eso De 2022-2023 Ahorita mismo En 2023 Siento que hay Muchísima gente Que está llegando al juego Es como lo siento yo Claro En los finales de 2022 Por ejemplo Es donde yo siento Que ha habido No sé si un bajón Pero menos cantidad De personas Pero este 2003 Ha repuntado bastante Lo cual me sorprende Por lo menos De jugadores Que están empezando En el juego Claro Sí, Flamme Ibas a decir algo Sí, no Digo que hubo un momento Justo con lo que Él está diciendo Que a finales de 2022 Después del Champions Creo que hubo un momento Donde se hizo una tendencia global De por qué Valorant Está muriendo O Valorant va a morir Si no cambia esto Era como un momento Que se empezó Me acuerdo No me acuerdo Si están subiendo Yo también saqué Un video de ese tiempo Porque no tenía ganas de jugar Están sacó Secu sacó Hitbox sacó Toda la gente Que se dedica a YouTube Muchos, muchos creadores De contenido Sacaron su versión De por qué Valorant Está muriendo Pero al parecer Después de varios meses En este 2023 Parece como que está Repuntando un montón En tema de Cómo tratar el contenido Porque yo creo que Por ejemplo Si vamos a Seguramente muchos Vienen ahí también De lo que es LoL y Dota Que en Dota en Perú Es hiper mega conocido Pero creo que la popularidad Que se le dio al LoL Sobre el Dota Es porque No había como Un ecosistema externo En tema de Por ejemplo LoL tiene música Tiene 47.000 cinemáticas Claro Cosas de ese estilo Por fuera Que a la gente Le termina gustando Y en el cambio En el Valorant Sentimos como que De a poco van metiendo eso Vemos como Estas relaciones Entre personajes Que parece que no Pero a la gente Le regusta eso El Lore Básicamente Claro Exactamente Entre el Lore Las músicas Que encima están muy buenas Al menos las del Mundial Son una locura Sí La del Lockheed Que van a sacar Entonces todo eso Parece que no Pero suma muchísimo Y la repunto una banda Justo añadiendo con eso Yo siento que Que Riot Obviamente con toda la experiencia Que lleva de LoL Lo está trayendo a Valorant De la mejor manera Por lo menos con los creadores Yo cuando justo pasó Ese tema Cuando subió el video De Valorant Está muriendo Hablando un poco Del tema Y lo que pasó Riot se contactó conmigo Para que de alguna manera Charlemos Y me dijo Como que ok Hay muchas cosas Que sentimos Ya que muchos creadores Obviamente Está pasando eso Me gustaría mucho Escuchar tu opinión También Y ciertas ideas Que tú tenías con el juego Y yo la verdad Ahí me puse Unas ciertas ideas Y lo peor es que Lo mejor dicho Es que siempre De alguna manera Escuchaban todo Y también entendían Que estaba pasando Esas cosas O sea Yo soy una empresa Que por así decirlo Busca la manera De mejorar el juego Y busca los creadores Que son como que Algún tipo de medio Y conexión Entre los jugadores Con el juego Así que es medio Que ahí Me trataron de contactar Y pude hablar con ellos Y la verdad yo vi Eso fue de las acciones De Riot por lo menos Que la verdad Que aprecio bastante Ahora ¿Esto fue antes O después de que De que saliera un modo de juego Como Swissplay por ejemplo? Fue antes Antes Ok Ahora Pensémoslo de esta forma El fin de año de Valorant Sacando el competitivo Creo que lo definió El lanzamiento de Swissplay La llegada de Lotus también Con un evento Para creadores de contenido Y montones de etc El lore alrededor De Killjoy y Raze También Que para muchos Generó polémica Otros lo aplaudimos Porque la verdad que Estuvo muy bien Lo que nos presentaron Sí es lo que se quería también De que haya lore expandido ¿No? Todo eso De Omen con Sage Que era una locura Toda la gente ahí Se enamoró de eso También También Para mí el Swissplay Ayudó mucho Porque el Swissplay Es un modo de juego Que es simple Primero que no tiene rango O sea que Podés entrar a jugar Y si te trolean No pasa nada Segundo que Dura entre 15 y 20 minutos Y es lo que Quieres cuenta Porque una normal Duraba una hora 40 Podés llegar a durar una hora Es una locura Que es algo parecido A lo de la RAM en LOL Ahora Pero amigo Claro Pero que paja Que llegara 12-12 Y que encima Para colmo Te clave Está bien En normal no tenés El overtime Pero que te clave El muerte Subite Dale hermano Ya llevo una hora En la partida Pero crees vos Están que Todas estas cosas Que hicieron a fin de año Ayudaron a palear Un poquito esa Yo nunca Pregoné Por la muerte de Valorant Pero si Es verdad que hubo Como un bajón De jugadores Y estábamos muy metidos En el competitivo Sentís vos que era La bocanada De aire fresco Que hacía falta Yo creo que En el momento Se sintió justo Habló con muchos creadores También Que O Riot Le daba rienda A lo que sería Competitivo O lo que sería Esports Y dejaba de lado El juego Y luego en otro momento Era como que Le daba caso al juego Y dejaba de lado Esports Era como que Había un balance Pero siento que Igual los cambios Por ejemplo Swissplay Lo que justo salió Como nuevo modo Y ahora que están Quitando ya ciertos modos Antiguos Y lo están como que Rotando Creo que van a hacer Una rotación de modos Viene mejor Porque en realidad Nosotros lo vemos De alguna manera Modo competitivo Nosotros vemos como que Ok nos metemos a jugar Ranked si ya está O vemos analizar partidas Pero hay muchos Pero muchísima gente Que juega normal O que consume El juego De manera más casual Yo creo que A ese público Valorant todavía Por lo menos No estaba O creo que todavía No está al 100% Llegando Y ese es un público fuerte Y es el público Que en realidad O sea yo creo que Platas por ejemplo Son los que más gente Hay en el juego O sea son como Ese público todavía Que busca Lo ve el juego De manera más casual Y no tanto De rankings O de competitivos Es donde falta Ahondar Por lo menos Para crear un público Mayor del juego Claro Y es que encima Para colmo Ese es el público Que también Te consume las skins Es el que te compra Los pases de batalla Sobre todo ¿Por qué? Porque en ese tipo De cositas También Riot Nos va dejando Fragmentos del lore De Valorant Y los que son Más sacados No por el lado competitivo Pero si por el lado De ir cavando Y descubriendo Capas de capas De capas De cosas que hay Les gustan esas referencias Les encantan Y ahí me parece Que hay un mercado Que la verdad Que a mi me sorprende Que no lo haya explorado No lo haya explorado De entrada a Valorant Porque Y me voy a basar En algo que supuestamente Dijo Gabe New En su momento Alrededor de Dota Es que un juego Primero tiene que Funcionar como casual Para después pasar A competitivo Pero Valorant Salió directamente Como eSport Y de alguna forma Fue lo que todos Estaban necesitando Claro Pero fue Eso que decís Es clave Porque fue El único juego Que salió De esa manera Porque creo Que ninguno De los juegos eSport Importantes Del momento De que Por ejemplo No sé Dijimos Dota Dijimos LOL Counter Strike No sé Hasta el Tetris Inclusive Claro Claro Sí No en real No están orientados A competición Son juegos casuales Que triunfan Mario Kart Te diría incluso O es más Pero que está hecho Como un juego Para jugar entre amigos Y nada más Tienen modos competitivos Re contra grosos Pero primero empezaron Siendo buenos casuales Claro Y acá es diferente Se orientaron tanto En este juego Es el competitivo máximo Etcétera Que se olvidaron un poco Que en el LOL Por ejemplo El ARAM El piquear un personaje Que el juego te dé Algo random Y arreglatelas Y disfrutalo Digamos O jugar el URF Que es modo ultra violento Por decir de alguna manera Que todas las habilidades No tienen casi Me falta Si para Me falta un ARAM 70 habilidades por ronda Y que es un plomo Y te explota la compu O en una ronda Sos Sova Y en la otra ronda Sos Viper Cosas por el estilo Por ejemplo Sare bueno Uy Se mató Tinka Se mató Tinkas Porque yo creo que Siendo Sin ser tan malo El modo de Spike Rush Es muy malo Creo que nadie dice Me encanta el Spike Rush El forzarte a jugar un arma Que no te gusta Es una Cosa muy incómoda No si El Spike Rush La verdad es que Igual yo Yo tampoco Tipo A mi Porque yo soy así Tampoco me gusta el ARAM Y el URF Tampoco me gusta mucho Así que Yo no soy un caso Como para explicar Pero tengo un amigo Que se la pasa jugando Spike Rush Es lo único que juega En el Valvan Y Es que Y la cantidad de gente Que debes tener Que solamente juega Spy Rush Y que cuando salió Swiftplay No jugó nada más Que Swiftplay Y a mi que me gusta El competitivo Me gusta el competitivo De Valvan Si Pero por ejemplo No disfruto tanto De rankear Yo no rankeo Primero que no tengo necesidad Porque yo no soy Jugador profesional No Nada Me tiro una ranke Cada tanto Pero cuando salió Swiftplay Podía estar enganchado 3, 4, 5 horas Y partida 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 La verdad que la experiencia Está siendo muy buena Y bueno También vuelvo a algo que dijo Flamita al principio Es un juego muy joven Valorant Y por el servicio de juego Que vende Me parece que Lo único que nos queda Es esperar a futuro Porque No sé que piensas vos Stand Pero para mi Pinta muy prometedor Lo que viene No sé La verdad que pinta Pinta muy prometedor Como lo dicen Y aparte O sea Yo siento que Nunca hemos sentido Tanto Tan buen trato Por parte de una empresa Hacia el jugador O no lo he visto Por lo menos en otros juegos Yo no lo he visto Eso Y más en la TAM Veía mucha gente Que se quejaba De que Steam Lo trataba horrible A los creadores Claro Luego veía Por muchos juegos Dota Por todos los juegos Se hizo que no le prestan Atención tanto A la comunidad Como lo siento Que las se valoran Pero ahora sí siento Que ya tenemos Las efectividades tan altas O la valla tan alta Que le damos Le damos Y buscamos Como que el juego Sea perfecto Sí Y Riot responde Y eso es lo que tiene Riot Está respondiendo un montón Y coincido con lo que vos decís Y le doy Un poquito más De De énfasis Al hecho de que Están respondiendo A creadores De una región Como la TAM Que a lo que es Nivel industria En los videojuegos En general Latinoamérica Nunca representó El gran mercado Salvo algunos países Muy específicos Como México Por ejemplo Por su cercanía Con Estados Unidos O por ahí me atrevo A decir Brasil Por la masividad Que tiene Pero nos están Escuchando a los latinos Y eso Me parece Primero que es prometedor Y segundo que Nada Una atención Especializada Y es más Creo que esto se ha dicho Un montón de veces Pero está bueno recordarlo Tuvimos Valorant Desde el día uno No es que Latinoamérica Tuvo que esperar Mucho más que otras regiones Para poder tenerlo Y eso después Benefició a que Tengamos un lindo Desarrollo de jugadores En nuestra región Que tengamos dos equipos Como Cruylleviatán Que nos representan Hoy por hoy En la Liga de Américas Y que encima Para colmo En momentos donde Hasta parece que A nivel competitivo Está todo prendido fuego Porque No sé Por decirte algo La queja que está este año Tenemos un solo Open Para todo el año Y después Los otros equipos Los que se quedaron afuera Lamentablemente No tienen más para hacer Yo creo que va a haber También más parches Respecto a eso Y es como que Parece que sí eso De que Tiene pinta Como que Todo el mundo Se quejó De que hubo un solo Open Y ahora está La expectativa De decir ¿Lo harán? ¿Harán un cambio? Porque cuando se quejaron De que el Open No podía ser V1 Y con toda la razón Del mundo Porque yo que compito Es súper importante No podés hacer un formato De solo V1 Y eliminación directa Es como Todos tus meses De preparación Se definen en solo 20 minutos Claro En solo V1 Es muy complicado Yo quiero decir Que Fyb Que Fyb Se están Están trabajando Muy bien Está trabajando Muy bien Nos está escuchando Está haciendo las cosas Bien Yo creo que Riot En el tema De lo que es competitivo Como que le cuesta Un poco Escuchar más a la gente O al menos Eso es lo que se vio El año pasado Y Fyb Nos está escuchando mucho Está escuchando las quejas Está escuchando Bueno Yendo a lo que me pasó a mí Yo No se iba a poder No iba a poder hacer Watch Party De Los partidos De De La final Y la La final del loop Y la final del lower Y me dijeron Podés hacerlo No iba A poder hacer De estos dos días Que al final Igual no hice Pero me dijeron Podés hacerlo Y nada La verdad que Eso Para mí Que Que es Básicamente Mi trabajo Al menos A mí me sirve Me sirve un montón Que nos escuchen Que 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 Nos hablen Que Que nos hablen Porque Ya que nos respondan Es un montón Claro Lo que no quiere decir que Sí, perdón Están No Justo abondando en el competitivo Tenía una medio Ay Se te botió Me boté Me boté Tenías una Pregunta O era una duda También que Que creo que No sé si seguirá la queja Pero en su tiempo Yo recuerdo Por lo menos A mí me pasaba También Que Creo que A Valoran Le faltan Ciertos Torneos Que no sean Solo cerrados En los organizados Por Riot Si me explico Por ejemplo Lo que pasa En Ciesgo Que tienes La Caturice O la Gamers Club O otras cosas Y otras cosas Y va avanzando Y siento que Valoran Como lo explican A muchos jugadores También Tú te vas afuera De lo que es El Open Y ya no tienes Nada que hacer O sea Es como ¿Cómo sostienes A un equipo? ¿Cómo solventas Un gasto O una inversión De un equipo? Yo siento que Eso es lo que Me gustaría ver A Valoran En este 2023 Y sería muy bonito También ver Torneos externos De Riot Por lo menos Para crecer Los esports Por así decirlo Claro El tema de Riot Y esto Estoy casi seguro Que lo dijeron Y es que No les gusta Pisar competiciones No quieren pisar Nada de LoL Con nada de Valoran No quieren pisar Nada tier 1 de Valoran Con algo tier 3 de Valoran Y entonces Ahí como que Se complica un poco Eso es lo que Creo que eso Lo dijeron No me quiero equivocar Pero creo que En el calendario Dijeron que no querían pisar Sus competiciones Sí En parte Gran parte va por ahí No quiere decir que no existan Porque por algo Está la Copa PD Y esto La Coromone y Tili Pero Sin desprestigiar Porque ayudan un montón Pero digamos No No falta una liga Son torneos mensuales Son torneos puntuales Falta una Claro Un mes entero Para volver a competir Otros dos días Claro Es que el roster Se tiene que desarrollar En una liga Y a medida que va pasando Y a medida que va pasando la liga Tiene que haber También como Incentivos intermedios Como pasa en muchos esports Que por ahí Por ganar una jornada Te dan un premio extra Por performance Te dan otro premio extra Etcétera Etcétera Sé que obviamente No es fácil Para ninguna espalda Pero Como decía Stan Está la comparativa constante Con Counter Strike Que recordemos Son también dos modelos distintos Porque son dos empresas distintas Una Valve Que directamente No le da pelota En sí Per se A lo que es el competitivo Salvo algún que otro Parche de rebalance Que también viene acordado Con la comunidad Que eso es cierto Mientras que Le deja lo que es Logística Competencia Etcétera A terceros Y después Ponen el price pool Y que salga Como tenga que salir Y se le van las manos Riot Por su lado Lo que hace es El modelo De querer centralizar Todo en sus propias arcas Pero vos fíjate esto Llega junio Y se termina El competitivo oficial De prácticamente todo Porque Challengers Está previsto Que tenga Split 1 Y Split 2 Hasta mitad de año Después se viene Valorant Master Después se vendrá Valorant Champions Las finales De las BCT Regionales Y de Game Changers También Pero después es como que Tenemos mucho Calendario abierto Y me atrevo a decir Que es muy probable Que pase algo similar A lo que se dio Con Wild Rift Que está bien Dios lo tenga en la gloria El competitivo de Wild Rift No vamos a mentir Pero lo que sí se había planteado Que me pareció Una muy buena idea Riot dijo Bueno De mitad de año para acá Es nuestro De mitad de año para acá Es para los third party Para las ligas de terceros Para montón de etc Que creo yo Que por un lado Sí Es un garror Tenés que aguantar Hasta mitad de año de adelante Pero ahí es donde me parece También No sé qué opinas Vos Stan Que los equipos Tienen una nueva chance De empezar a desarrollar proyectos A mediano y largo plazo Sí Justo creo que eso Vi unas quejas por ahí También Con lo que era No solo eso Sino también La Gamers Game Changers Que pasa Que muchos equipos No hay mucho proyecto A largo plazo O sea Tenemos los referentes Sí Como Crew Leviathan En el que si hay un cierto Se hubo un proyecto A largo plazo Pero últimamente Siento que los equipos O lo que pasa En los 6x12 A nivel general Tienden a A buscar mucho resultado También porque las competencias Lo exigen Como los V1 Que hay y tantas cosas Que yo siento que un V1 Por cierto No es nada Bueno para el competitivo Nada sano Pero Pasa eso De que Ok No tenemos los resultados A corto plazo Y listo Se va para fuera del roster Y hacemos cambios Y cambios Y cambios No hay como un proyecto Que busque A largo plazo Generar un Buen jugador Esquímica Y que esos Vayan creciendo Juntos con el equipo Claro Yo por ejemplo Charlando con jugadores Profesionales Porque obviamente Me muevo también En ese ambiente Ay disculpame ¿Eh? Ay disculpame Se mueve en un ambiente De jugadores profesionales No juego con plata Nada más Pero hablando Hablando Posta Lo que decía Es que Por ejemplo Habíamos Tenido el año pasado La oportunidad De tener lo que era La Liga Z ¿No? Que al final Como que quedó En la nada O sea Se hicieron varios torneos Pero quedó a mitad Porque la idea Es como que Al final de año Era una super final Con todos los mejores Equipos de ahí Ahora yo digo ¿Qué pasaría? Es mucho más complicado Pero digo ¿Qué pasaría si Por ejemplo En la Liga de Valorant Challenger Actual En vez de tener Solamente Esos seis equipos Durante todo el año Que cada dos O tres meses Dos equipos Desciendan Y dos sigan Y dos se vuelvan a meter Digamos Dos tengan otro Open Para volver A clasificar O que no descienda Pero que te hagan Que jugar un Open Y competir Contra esos dos equipos Para ver si lo sacan O no lo sacan ¿Se entiende lo que voy? Por ejemplo Oxen Oxen tenía un reproyecto Mucha gente Creía que iba a entrar O lo mismo De Nitrus Que demostró Un run Un miracle run Podríamos decirse Porque mucha gente No esperaba De Perú Es la primera vez Que llegó tan lejos Como equipo Full peruano Porque si Hubo jugadores peruanos Pero no Equipos solo de peruanos Que ese equipo Después no sé Dentro de tres meses Tengo otra chance Para destronar No sé A Ebro A Olna Y al que sea Que esté jugando mal Incluso a 9Z A ponerle que le va muy mal A 9Z Y pierde todo Y quedas quinto o sexto Y tengas que competir Con tres equipos Para hacerlo descender Y ellos entrar a la liga Que cada tres meses Se renueve esto Eso sería como un ecosistema Mucho mejor A mi punto de vista Porque haces que las orcas Tengan la chance De apostar por talentos Y decir bueno Armamos un proyecto Por tres o cuatro meses Porque cuando nos toque Competir contra Coso Quizás le ganamos el cupo Y es una reinversión Claro Pero A ver Es más complicadísimo Es complicadísimo Pero Igual para algo El tema de los asentos Tampoco es la solución De nada Porque hay una contracara Y lo tengo a Stan acá Que justo Vení de Furious Gaming Y lamentablemente Esto ya parece como cuando Hablamos de River Plate Acá en Argentina Lamentablemente Furious sabemos Lo que le pasó El golpe duro Que fue para la organización Perder la plaza De la LLA O sea Esa es la contracara Del descenso Sí Está bien Hay más chances Para los que vienen De abajo Porque hay más chances De meterse Pero para los que Están compitiendo Creo yo Que los descensos Es lo contrario A la estabilidad Que están buscando Para ojo Para ojo Porque la Liga De franquicias O sea Lo que nosotros Hablamos de que no son Franquicias Lo dijimos mucho tiempo Porque no van a estar Fijos ahí Ahora Recordemos que eso En el VST Es así igual Está bien que son Dos años Pero digamos Por más que vos Ya estés en la Liga Del VST No implica que estés De acá hasta la eternidad Hasta que explote el planeta Vas a estar en la VST No eso es obvio Entonces acá Podría pasar algo similar A menor escala Que en vez de tres Sean seis meses Ponerle O que tengas Sus seis equipos fijos Porque son las organizaciones Más grandes de la TAM Por decirlo de alguna manera Y dos orgas Que vayan rotando continuamente Tampoco estaría mal A ver Son sus formatos Un poco más Falopo Podríamos decirlo Pero no quita Que estarían entretenidos De ver A ver Quién es el nuevo equipo Que se pone las pilas Y entra a la Liga Y se mete ¿Entendés? Sabemos que van a haber Seis que le dan sustento A la Liga Es el formato Que es En todos los deportes En el fútbol Están los ascensos Y los descensos Y nosotros Lo que nos falta Para tener una Liga De ascensos Es una Liga TRB Porque para tener Ese tema de ascensos Yo creo que estaría Muy bueno Pero Yo no creo Que un equipo Que gane un Open Por lo menos Cada tres meses Deberían competir En la Liga Más importante Del Sur Para mí Debería Mínimo Tener una Liga B Para tener ese tipo De formato O sea Pero Cuando vos hablás De Liga B Una Liga B De Challenger Por ejemplo Que existe Como fue la Survival Cup El año pasado Que sea la Survival League Claro Que sea la Survival League Que podrían estar Que podrían estar Los equipos Que perdieron El Closet Por poner un ejemplo Que están Oxen Nitrus Newstar Y Dos equipos más Que se hayan quedado A un partido Del Closet Pero Sí Justo hablando de eso Incluso Yo siento que Por lo menos Lo que pasó con Nitrus Acá El apoyo Que se puede dar A una Liga B Es muy importante Y Río Tiene que Sacar como Partido a eso Por lo menos Perú por ejemplo Tenemos como que Representante a Nitrus Y Se demostró Mucho apoyo Y mucho amor A lo que es la organización A lo que es el equipo Y lo mismo pasa con Oxen Que mucha gente pensaba Los A Por favoritos Que iban a pasar Y lo mismo pasa Con muchos más equipos Que yo creo que una Liga Por así decirlo Como una Liga B En la que puedan ascender Y los que están Ahorita mismo No sé Digamos que los que están Arriba Descender a esa Liga Podría salir bastante bien Como lo que sirve En la Liga B Claro Como en el fútbol En todo caso Claro Es que justamente No metí en la comparativa Recién de lo que pasa Con el fútbol Y A ver Si vamos a hablar De las escalas reales Que hay El fútbol sí Está bien Vos tenés el descenso De primera división Pero pasás a la segunda Y sigue siendo rentable Ser un equipo De segunda división Obviamente El caso de lo que fue River Plate acá en Argentina Quizás lo tenga que analizar Un poquito más Para ver si verdaderamente Fue así Porque me imagino Que había representado Una pérdida de dinero Pero por lo menos Te mantenés compitiendo Por lo menos Te mantenés en un lugar Donde sabés que tenés Estabilidad y posibilidades De volver No sé cómo se va a desarrollar A futuro la sinergia Entre la BST de Américas Y las ligas de Challengers De Brasil Latinoamérica Y Norteamérica Pero bueno De vuelta Estamos en la génesis Y la verdad Que con el agua Que ha pasado bajo el puente Yo creo que podemos darle La derecha a Riot De decir bueno Te esperamos un poco más Para ver cómo cambia Hablo desde el desconocimiento Y no sé Por ahí Flamita Tiene un poco más el tema Que creo que le estuvo más en LOL O vos Zorna No tengo ni idea Si estuviste un poco En el tema de LOL LLA LVP Es una liga A Y una liga B Estoy bien Y para clasificar a la liga B Existe algo que se llama Circuito de Leyendas Claro que Es más Circuito de Leyendas Bueno pero Circuito Nacional Existe en verdad Sí Digamos Hay un circuito nacional Argentino Uno en Perú Y uno en Chile Y como hay tres LVP Que son la liga B De Argentina Perú y Chile Cada liga Tiene su circuito De ligas nacionales Si vos ganás Creo que son tres o cuatro Como pasó por ejemplo Con Primate Claro Pelió el cupo Y ascendió a la LVP Claro Pero me parece Que lo que Tinkas Iba a preguntar Y vamos por el lado De qué pasa con un equipo Que desciende de la LLA Si tiene el cupo asegurado En la LVP Eso Justamente Si tiene el cupo asegurado En la LVP Y el tema del ascenso A la LVP Si es ascenso Invitación Son ocho equipos invitados O son todos los equipos invitados O como es De la LVP La LLA El que gana Juega un triangular Ah ok O sea En Latinoamérica Sur Sería Argentina Chile y Perú Esos tres equipos Juegan un triangular Y el que gana Juega contra El que está En promoción Barra descenso Por eso se llama Promo relegación Claro Porque puede O promocionar uno Y relegar otro O no pasar nada Porque si gana Mantiene el cupo Está bueno El método ese Yo creo que Claro Eso es una Y la otra que me preguntaste Desconozco Yo creo que Acá estaría bueno Pero sin Que sea por Por naciones Yo creo que Sería una Liga B En todo sentido Y en todo el aspecto De que Los equipos Pueden tener A los jugadores De las naciones Que quieran Y Participan los Diez No igual acá Los equipos No tienen restricción De país Los jugadores Lo que tiene restricción Es que Si tu organización Es de Argentina Tiene que jugar El circuito argentino Digamos Si tu organización Está radicada en Chile Tiene que jugar en Chile Pero creo que no tenemos Las suficientemente organizaciones Al menos por ahora Como van a hacer ese método Antes de seguir ahondando En los temas de la LLA LBP Etcétera Etcétera Recordemos que League of Legends Este año va a recibir Una reestructuración importante Van a desaparecer Los torneos Que son considerados nacionales La Liga de Honor Entel La Liga Master Flow La Claro Star De Perú Se une todo En el servidor del sur Y va a ser como lo que es Valorant Challengers Hoy en día Stancho No sé si vos Si vos sos un tipo Muy de League of Legends O no Perdón Pero también me gustaría Escuchar Que pensás vos Al respecto de Cómo se está desarrollando Está bien Capaz que no lo comparemos Con League of Legends Tenemos un gran ejemplo El hermano mayor De Valorant A la larga es League of Legends Pero cómo te parece a vos Que se está desarrollando Cómo se encaró este año Dejando de lado El tema de los Open Y que hay uno solo Etcétera Cómo ves la estructura Actual para este 2023 De todo este gran circuito Que tenemos en Valorant Hoy en día Yo creo que Justo bueno Hablando de League of Legends Yo la verdad que Cero LOL en mi vida Medio que Si conozco las ligas Y todo lo que ha pasado Justo hablando De cómo va La competición en Valorant Yo creo que igual Están a cierto Haciendo ciertos Experimentos Para probar Algunos formatos Algunas ideas No sé si a nivel general Pero por ejemplo Lo que es la Locking Por ejemplo ahorita La VST Medio que me pareció Un poco extraño Ese V1 Que hagan así De golpe Pero yo siento que Es pequeño experimento De Riot Así como que Tratando de ver Qué puede funcionar bien Recordar que la competición Cuanto lleva Dos años Máximo Llevará la competición Y todavía hay que ver El formato El formato ideal Y creo que no han Encontrado todavía O no se sienten Yo siento que Bien Tienen un formato En el que ya Les va De momento Les está sirviendo y todo Pero yo creo que van a ir Más allá de eso Por ejemplo Como favorita con franquicias Como están haciendo Estos torneos así Como lo que está yendo En Brasil Y creo que a futuro Yo siento Y la verdad que creo Que Valorant va a ser Uno de los Top 3 O Top 3 esports A nivel A nivel global La verdad Es que se perfila Es que se perfila mucho Para eso Y en términos números Para Antes de seguir con eso Tinga Pregunta fundamental Y acá para todos ¿Alguno de ustedes Cree que existe Un formato Perfecto O un formato Que deje contento A todos En definitiva Porque A ver Uno dice En Counter Strike Se usa mucho El formato suizo Pero el formato suizo También tiene sus contras Ah pensé que decías De liga No no En general En general Te digo Lo que le sirva Ponele que Lo querés tomar Del lado de ascensos Y descenso De como encarar Una liga De como encarar Un qualifier De como encarar Un torneo Como Lock-In Porque la verdad Que coincido Con lo que dice Stan Siento que hay Un poco de experimentación Acá Porque una de las cosas Que le va a interesar A Riot también Es como responde El público Porque si el Lock-In Es todo veo uno Y todo Bueno imaginate Viajar miles de kilómetros Un mapa Y te quedas fuera Etcétera A la larga Pero imaginate Que responde bien El público Y termina gustando El producto Sería Sería un error Mantener algo Que funciona Para Riot Pero igual para Eso yo creo Que es como No pasó Entonces no sabemos Claro Obvio O sea El tema De que vos decías Es veo uno Pero a la gente Le gusta Tampoco lo tuvimos Yo creo que igual Sería como un poco Anticlimático Porque es todo Muy cortito Veo uno Obvio Uno acá puede Termear Y decir lo que quiera Futuro Estamos opinando Estamos opinando A la larga A mi me gusta el formato Yo creo que no hay formato perfecto Sino que hay un formato Que se adapta Para cada situación Porque A que voy En Lockheed Tenés 30 equipos No Digamos Creo que Si fuesen 32 Como en la copa De fútbol Del mundo Es distinto Entonces Hasta podés hacer grupos No sé Pero En 32 igual Invitaron a dos equipos De China Es verdad Bueno ahí está Son tres Claro Me parecía No me acordaba bien Pero me parecía Que sí La cosa Eduardo Gaming GDG Juan Domingo Gaming Pero A lo que voy Es por ejemplo Si vos tenés un formato Como el Open En que tenés 128 equipos El formato suizo Que está muy bueno A mi punto de vista No te sirve para eso Ni en pedo ¿Por qué? Porque el formato suizo Lo que te permite Es que si vos tenés No sé 16, 20 equipos Entre esos 16 Se te hagan que eliminar Y vas determinando Quién es mejor Porque continuamente Juegan muchos partidos Digamos Hasta en simultáneo Y demás Entonces el que gana Juega con los que ganan Para seguir subiendo Y el que pierde Hasta un máximo De tres partidos Te puede perder Sin quedar eliminado O al tercer partido Queda eliminado Si no mal recuerdo Pero Al ser 20 Tiene un sentido Ahora si vos tenés 128 equipos Y tienen que hacer Que el que gana Juega con el que gana Y el que pierde Tenés una lista Interminable de partidos Que no se acaba más Pero Si vos tenés 128 equipos Además no los transmitís Y podés hacer Que juegue en VO3 Tranquilamente Si es el tiempo Para Porque vos Haces un solo día Un VO1 Y el otro día Un VO1 más Podés hacer tranquilamente Que sea un VO3 Un día Un VO3 otro día Por ejemplo ¿Se entiende lo que oís? Si Entonces para mí En ese caso Tiene más sentido Yo creo que también Depende de la recepción Que se le pueda dar Porque muchas veces Se ha No sé Por ejemplo Está bien Nosotros nos encanta Ver Valoran Nosotros podemos ver Hasta un Edward Gaming Contra un equipo Tailandés de por ahí Pero no sé De repente A un público Contra boom Sé que Tailandia De repente Tiene su público Y también China Tiene un público enorme Pero hay ciertos partidos Que no tienen la recepción Que tal vez Río de repente Espera Hay mucha gente Que dice Ok Veo ¿Cuáles son los equipos Principales Que no sé Me gustan a mí? Pues bueno Me quedo con esos Y luego En la larga Mejora Hacer un formato De fase de grupos De 32 equipos Como si fuera el mundial No sé Qué tan bueno Pueda llegar a ser Igual Siento que Que cada Lo bueno es que Cada país Tiene su Su acogida Lo pasó con Japón Por ejemplo En el En la En lo de la Champions Que Japón Tuvo un gran apoyo De parte de los De los japoneses allá Pero Por otro lado No sé Siento que Hacer Como lo dices tú Un formato Largo Con 32 equipos Puede ser muy matado Aparte de recordar Que no es el No es la Champions Esto Es verdad Sé que es igual Sé que igual Río no quiere hacer Este torneo Yo siento que Río O sea Lo que yo creo Nada más Que Río no quiere hacer Tampoco que esto sea El mejor torneo del año Porque Por los equipos Y por todo Pinta de ser el mejor torneo del año Totalmente Si lo hace en un buen formato Este es el mejor torneo del año Y la Champions Queda de otro lado Yo creo que sí Porque o sea Si vos tenés un momento Como decís vos Tenés un momento Donde todos los mejores Se van a medir Es ahora Cuando son 32 No en la Champions Cuando son solo 8 Por ejemplo O 16 Es como que le sacás O Si son menos Pareciera que fuese menos competitivo Supuestamente Pareciera Pero acá tenés partidos Hasta partida para arriba Es que También Yo creo que Hay que ver un poco Cuál es el objetivo Del torneo que tiene Riot Yo para Para mí A mí La sensación que tengo Es que Locking Termina a la larga Siendo un torneo promocional Y por eso están mostrando Los 30 equipos De Las De todas las ligas Más Dos equipos chinos Es como ¿Cómo decirlo? Es como Los torneos Preseason Que tenemos De De Challenger Norte y Sur Esta semana Pero con esteroides Pero Infladísimos Al escenario internacional O sea Para mí Este torneo Que va a ser Riot El Locking Tiene más aires De un torneo Showmatch Un torneo Para Como para medirse Como para ir conociendo Como para que también Los equipos en sí Sean conscientes De que es lo que va pasando En las otras En las otras De las otras regiones Pero Tampoco es que Para ellos es Justamente La Challengers La Champion Perdón Para mí igual Los equipos se la van a vivir Ese es el tema Sí, eso Olvídate Es porque Yo no creo que vaya Claro Yo no creo que va a llegar No sé GDG Contra nadie Y decir Ah, igual es por los jajas Porque este torneo No es tan importante Como la Champion No, se la van a Se la van a estar midiendo Digamos A ver quién La tiene más grande Y por qué Cuando Porque el que gana Es el que le ganó A los mejores De las franquicias Igual No es que No importa Eso es verdad No es como El showmatch Este que tuvimos ahora De la Playoff Yo creo que Estos Este 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 torneo Pero eso Sí era un poco más Por los jajas Vos viste lo que hizo Mono en una ronda Vieron lo que hicieron Estaba Tiró Un humo Perdón Perdón Porque siempre Me pasa que me confundo Mono es David ¿No? Es David Ahí está David tiró Estaba con Viper En bris Y lo tiró arriba De una pared Porque sí Porque pintó Y es algo que Que es Por eso A eso voy que Estos Estos partidos De precisión Fueron muy showmatch Fueron muy showmatch Fueron muy divertido Debo Tengo que decir Que si lo tengo que definir De alguna forma Fue muy divertido Fue muy divertido Bueno Hablando de 9Z A mí me tocó ver En primera persona El ace de Rupkoide Por ejemplo Que va a decir Dale Una Sky con esa pop Se va a meter un ace Hoy en día Bueno Salió Y buenísimo Salió Claro Porque igual ahí El incentivo Cual es ninguno Porque es solamente Un partido solo ¿Entendés? En cambio acá Yo creo que el incentivo Es otro ¿Tuviste teniendo algún partido Stan vos Desde el Sí Lo de Furio Me imagino Lo de Furio sí También llegué a ver El partido de 9Z Y justo Sentía también Que los equipos No querían mostrar Nada nuevo Incluso a veces Había nas compos Ahí media Medias random Que veías por ahí Y bueno Era obvio No tienes prize pool Es una preseason Es muy importante Lo que va a ser Esta temporada Así que No era para mostrar Pero igual siento Que para el espectador Es necesario Esos torneitos Que por más Que sea por los jajas Es necesario Te diviertes Tienes contenido Y aparte Ya lo están matando A varios Por ejemplo A mí Furio me encanta Cuando todos saben Pero No vamos a hacernos Los boludos Que a Furio le cayó De que ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer aquello? ¿Por qué pican Fenix en algo? Pero es por los jajas Amigo Es para reírse un rato Sí ¿Cómo va el Puleule Que era Mine Smoke Fenix Amigo? No puede ser Ojo Ojo igual Porque tenemos Distintas realidades A ver Sí Creo yo que todos A la larga Se lo terminaron tomando Como un showmatch Pero por ejemplo Hoy tuve la oportunidad De hablar con La gente de Ebro Que le mando un saludo A Javo Y a Matikun Y me contaron Cómo lo vivieron Los chicos ayer Que si bien Sí No fue El gran Torneo De Challengers Como lo que Para lo que se están preparando De hecho sea de paso Felicitaciones a Ebro Por ese Por ese ascenso a la liga Porque es un equipo Que A diferencia de por ejemplo Un Newstar Quizás Uno no lo tenía tan En el radar Y encima Para Colom Estaba jugando El close qualifier Con un Mox Que estaba enfrente Muy fuerte Y con varios equipos Que eran claros candidatos La verdad que Muy bien por Ebro Pero por ejemplo Uno de los chicos Creo que fue Pepset No me acuerdo Quien me había dicho Jugó con dolor de cabeza Por decirte algo Claro Fue en el día de ayer En su semifinal Pero al mismo tiempo Adhiero a lo que dice Stan O sea Sí Lo van a terminar Matando a los muchachos Pero lo importante Es que se hable también Que se genere Ese tráfico Esos clips Esos highlights O sea Es también Lo que Se reclama muchas veces De por qué no se transmiten Los partidos del Open Los previos Si queremos verlo Queremos saber Qué tienen los equipos De qué se trata Después bueno Tenés casos Yo sé que Walking Creo que estuvo tirando Hay un par de tweets Diciendo che Que nos sacan un día De entrenamiento Para poder hacer esto Que esto que el otro Bla 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 Pero bueno También hay una parte Es como que choca La parte deportiva Sí Íntegramente deportiva Con la parte de marketing Cómo se mantiene Y tiro la pregunta acá En mesa nomás Como para que desarrollemos Pero cómo se mantiene Ese equilibrio El marketing Versus El poder mantener El flujo deportivo Constante No sé si alguno Tiene ganas de tirar El puntapié inicial Pero yo lo dejo Ahí en mesa Ah, no me quiere agarrar Ninguno La papa caliente Ah, me puse picante Yo agarro Yo agarro A mí me gusta hablar De estos temas Yo, mirá Lo voy a decir 100% Sin filtro Para mí A Riot No le gusta Tener los números Bajos A Riot No le gusta Que los números Acá de Twitch Sean menos que 4 Por ejemplo A Riot Ve menos de 4 números Ahí en Twitch En el rojo Y se pone mal Entonces Eso es Para mí Eso es lo que más Le pesa a Riot Por eso No transmiten el Open No transmiten Bueno, Closer Transmiten solo la final Y por eso No le dan Tanta importancia A nuestro Tier 2 Creo que El tema marketing No quiere perder Claramente Igual esto es 100% lógico No quiere perder Cero plata Riot Esto es 100% lógico Porque No deja de ser Una Empresa Claro Y Y Los números Que le puede llegar A través del Tier 3 De Valorant Al menos acá En la TAM Son Muy pocos Si Mira Siendo 100% sincero Ya los 500 Entre 500 y 700 viewers Es muy buen número Sí Y Nada Yo por ejemplo Que estuve transmitiendo El Closer Que soy una persona Que empezó a transmitir Hace 3 semanas Llegué a los 200 Viewers Transmitiendo una partida De Closer Qualifier Es que se quiere ver Se busca Se busca Pero es algo que Si lo transmitís Por ejemplo Como estamos diciendo nosotros Es una liga Que se transmite 4 días a la semana Yo creo que los números Van a bajar severamente Porque es algo que Quieres ver Hasta que se te va el hype En el sentido del público Entonces yo creo que Riot Como que no se la quiere jugar No quiere No quiere apostar Y por un lado También lo entiendo O sea A mi me da bronca Porque Es Básicamente A mi me encantaría Cubrir Una liga Tier B Porque es mi trabajo Que terminó Muy abruptamente ¿Dónde fue Que no dieron los números? Pero Quisiera también Dejar un poquito Esa parte de la charla De lado Porque Creo que hemos hablado Mucho de los números Hemos hablado mucho De lo que se viene En el torneo A nivel espectáculo Creo que no queda Ninguna duda De que Valorant Viene muy fino Ahora Teniéndote Teniéndote acá Están Te tengo que preguntar ¿Cómo ves A la calavera Para este 2023? Presentaron un roster Muy lindo Tardó en llegar Pero Finalmente Bueno A men de los resultados Del preseason Que me imagino Que no van a No van a significar Lo que va a ser El resto del año ¿Cómo lo ves De cara A lo que va a ser El primer split Competitivo De De Challengers? Si Justo hablando De la calavera Justo de Creo que Casi todas las competiciones Que trata de meterse La calavera Y yo creo que Por eso también Fue la demora De Eso también Fue la demora Del roster De la presentación Es porque se busca Y lo que busca Furious es tener Un roster O un equipo Que sea Primero un proyecto A largo plazo Largo mediano plazo Y aparte Un proyecto en el que Se pueda confiar No es simplemente Agarrar a ciertos jugadores Y ya Sino Tener una sincronía Entre el equipo Y poder aprovechar eso Justo la preseason Por ejemplo Furious desde Incluso eso Ya lo sabíamos Desde antes De la presentación Era como que más No tanto tomárselo Como Como el asisto Sino algo más Casual Más así como No tan De la manera Seria se podría decir No tanto Mostrar strats Porque tampoco Era el punto No vas a jugar No vas a jugar Con todas tus strats En un torneo Pretemporada Y medio que era eso Pero yo por ejemplo Lo que es el El tema de De Valorant De Valorant Lo que es Pues se podría decir Del circuito Mixto Del ATAM Es donde ahí Me gusta mucho Porque se ha juntado Gente con experiencia UL Y todos los demás Con gente que recién Estaba digamos Que empezando en el competitivo O por así decirlo Representando a organizaciones Lo cual eso Yo creo que es algo Que va a servir bastante Porque tienes la experiencia Por un lado Y aparte tienes el hambre Y lo que buscan Jugadores que quieran Demostrar cosas Y por otro lado También lo que es La Game Changers Que las chicas También están Estamos con el roster ahí Dándole fuerte Tenemos a Incorporaciones De una chica Las chicas De Incluso había una Que era de Cruel En la temporada pasada Bae Claro Y que ahora está jugando Con los demás Con Valu Con Lesney Son jugadoras Son chicas muy jóvenes Que tienen muchas ganas De lograr cosas En lo que sería El competitivo Y yo la verdad Estoy contento Con la presentación Eso sí Tardó un montón O sea Yo estoy en Furious Desde la mitad Del año pasado Y tardó Pero siempre Lo que busca Furious También con la experiencia Que tiene Es siempre Los roster Estar muy seguro De su roster No es como Sacar un roster Por querer presentarse A este torneo O a las competencias De Riot Sino como que Sacar el roster Que quiere Furious ¿Me entiendes? O sea como que El que busca Y creo que es algo Muy interesante Y aumenta el profesionalismo Vos sabés que Estoy pensando en algo Que ha pasado En Counter Strike Por ejemplo De presentación De roster Que viene Tan jugador Que están todos Hypeados Pasan dos meses Y el jugador Por algún motivo Vaya a saber uno Que se fue O sea Es como que Estamos muy acostumbrados A la inestabilidad Y creo que se agradece También Que no solamente Furious Sino también Los equipos Que hacen estas apuestas A largo plazo Puedan mantener Los rosters Que dicho sea de paso El roster de Demi Changers Porque sé que está La duda O sea que Queda fuera Furious De la liga Finalmente Pero No sé si está confirmado De manera pública Se está hablando Entre los pasillos Más que nada De que va a haber Una especie de Survival Cup Del lado de Lo que es Game Changers Pongo en contexto Para quien no venía Siguiendo la conversación Al principio La Survival Cup El año pasado Si te quedabas afuera De Balloon Challengers Te daban ese torneo Como para que Por lo menos Tuvieses un prize pool Por qué competir Era considerado El torneo tier 2 De la región Y Game Changers Va a tener lo propio Cosa que También me parece Genial Y te pregunté Por Lo que ves este año Para lo que es La liga de Challengers Te pregunto También están Para lo que son Las ligas de Game Changers Porque Aumento de Price Pool Más tiempo De competencia Más organizaciones Que están apostando Por Game Changers Digo La llegada de Furious La llegada de Globan También Me parece que Game Changers Ya No será el tier 1 Pero es el tier 1.5 A esta altura No sé También Por ejemplo Se quedan Todavía equipos buenos Como Skullcracker Allá en LAN Es verdad Hay todavía Equipos que siguen Apostando por La Game Changers Yo la verdad Soy muy 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 fan De la Game Changers Igual Siento que ha tenido Poca aceptación Algo que bueno También es medio Medio se esperaba Con los torneos Que pasa Pero me gusta mucho El apoyo Que se le puede dar Porque No sé cómo sea En realidad No sé cómo sea A nivel A nivel Global En otros Seesports En otros juegos Pero la cantidad De público femenino No solo también De jugadoras Que hay en Valorant Por lo menos Es enorme En el All También es enorme Y me gustaría mucho Que se Aonde más En lo que sería El El competitivo De la Game Changers Incluso hay rosters No solo a nivel De la TAM Sino a nivel internacional Que son muy muy potentes Cloud Knight Por ejemplo En su tiempo Que compitió La liga La liga General Y casi clasifica El equipo de G2 También que está por ahí Que obviamente Cambió en el mundo Ganó como si nada Claro En el Open Quedó ahí nomás De la final Quedó en 6 Exacto eso Y acá también En lo que es La TAM Me gusta El apoyo Que también reciben Las chicas Por ejemplo Lo que pasó Con Nosotros transmitimos El Furious Sans En el canal de Furious Por ejemplo Y el apoyo Que hay para Sans Del apoyo Que hay para las chicas De Furious Es como Bastante Se siente más Se sienten como que Representadas por las jugadoras Más que yo siento Que es por los jugadores En el caso de O sea Yo siento que hay mucho Representación De Con las jugadoras Por ejemplo No sé Con una Lesnik Con una Bay Con de repente Con Ginata Tienen como que Esa representación Por las jugadoras La sienten a las A las chicas Que siento que eso No pasa O no se traspasa También por ejemplo En el circuito masculino Claro En el que no sé Si hay tanto Son más de Seguir a una organización Más que seguir a los jugadores Como tal Claro Es que A ver Tenés casos y casos Porque a ver Pienso Bueno Crew y Leviatán Tienen Crew y Leviatán Tienen su fanbase Si por el hecho De ser Crew y Leviatán Pero por ejemplo Kesnit Hablemos de un jugadorazo Que tiene su fanbase Kesnit Juega en Crew Lo va a seguir la misma gente Que cuando está jugando Ahora en Leviatán Se entiende a lo que voy Me imagino que Si Tacolilla Con el revuelo Que ha armado el año pasado De lo bien que ha ido Y la gente Que se ha vuelto Seguidora de él Si él se va de Leviatán A jugar Por decirte algo No otro equipo De franquicias Un equipo De Challengers No sé Que lo contrata Furious Por algún motivo Se da Que Tacolilla Puede terminar jugando En Furious La gente que lo estaba viendo En la BST Lo va a ir a ver jugar También A la liga de Challengers Y es como que Quizás Lo que pasa Con estos circuitos Que a mi no me gusta Decirle circuito masculino Porque en definitiva No es que hay una regla Sino que Es o femenino O mixto Lo que pasa Con estos circuitos Es que conviven Las dos cosas Por un lado Los jugadores Que son estrella Como cuando alguien Va a ver a Messi Jugar No importa si es En el Barça O en el PSG Y después Y después Obviamente Los seguidores Del equipo El hincha De toda la vida Un Flamita Que usa la camiseta De Furious No importa Que juegue Taco Que juegue Pule Que juegue Stan O que juegue Tinkas Se entiende a lo que voy Quizás En Game Changers Hay Más cabida Todavía Para las jugadoras Pero también Siento que hay varios Equipos Que tienen una oportunidad Muy grande De construir Su identidad Que pueden seguir Ampliando su fanbase En base a esto Como lo que le pasó Como lo que fue El proyecto De un Dead Gaming Del año pasado Que está bien Que después Se terminaron Yendo las jugadoras Y ahora Una oportunidad Por ejemplo Para un Global Emerald Que Global Fuera de lo que es League of Legends Es como que Encima para colmo No tuvo una buena campaña El año pasado En la LLA Me parece que es una oportunidad De oro también Y quizás A futuro Es donde se vean mejor Ese tipo de resultados Y el futuro No lo veo tan distante No lo veo tan distante Siento que Con la La ficha que metió LBP Con el partnership De Riot Para Game Changers Este año Game Changers Va a explotar Mucho más Que lo que fue El año pasado Hay mucho público Femenino Pero una banda Parece que no Pero es cosa Claro En el principal Mixto No te das cuenta Claro Y sigo hablando De los conceptos Porque también Creo yo que Game Changers Nos trae esto De cuestionarnos Un poco Hasta como hablamos Y no hablo de Terminar hablando Todos con la E Ni en lenguaje inclusivo Pero fíjate Estamos diciendo Hay público femenino No es que solamente El público femenino Ve a las jugadoras O sea Todo el mundo Va a ver El competitivo femenino Porque se va ampliando Porque va gustando Y creo yo que Esos aires de cambio Están sentando Bastante bien Porque aparte Saben que es lo que Estamos empezando A ver también Que no pasó El año pasado Nuevas rookies Nuevas caras Aparte del progreso Igual ves también Porque decís O sea A ver Para que no se malinterprete Que digas que parece Que todo juega al mal Menos Crew Porque no es así Pero obviamente Crew tiene un nivel Más alto Que los demás Porque es un proyecto Que viene de hace Mucho más tiempo Pero ves como Por ejemplo No sé Sanser La chica de Furious Que es un proyecto nuevo Las de Globan Que antes eran un Deat Y cambiaron varias jugadoras Como que decís Aumentaron su nivel Aumentaron su Ki Un poquito más Y te das cuenta De cuando están jugando De decir La verdad que no No hay tanta diferencia Quizás el año pasado No sé Veías a las de un Deat Y las ves hoy Y decís Es otro equipo Totalmente distinto Sí Ves a Sunset Que antes no me acuerdo O sea Igual metieron varios cambios Pero Sunset Antes era otro equipo No me acuerdo cuál Que era una Una CFA Era un mix Digamos Y también Era un equipo Que antes Estaban últimos Sin decir O sea No sé si últimos Últimos Pero estaban ahí No estaban ni en el top 4 Y ahora están Metidas ahí Y ganando Y siendo súper fuertes Igual que UC Por ejemplo Que antes eran Knicks Si no mal recuerdo Con Almendra Etcétera Y ahora estaban ahí Nomás de clasificar Con UC ¿Entendés? Con Panchil Etcétera Son jugos Que Sunset Era Litmus Claro Es verdad Y antes eran otro mix Y Y cruzados No me acuerdo Era Knicks Ah Knicks Ahí está Sí es verdad Entonces son esos equipos Que igual Se van como Intercambiando alguna Que otra jugadora Pero ves como que tuvieron Un progreso re alto Ahora Chicos A ver Básicamente Nos ponemos a ver Cómo está evolucionando Game Changers Y es la evolución De cualquier circuito competitivo Vos vas A la génesis de Valorant Cuando recién arrancó Y también eran todos los equipos Somos Sucuchitos Esport O como hace Como hace Es Duffen Que compite un montón Es Duffen y amigos Y eso era La habitual Tener los mixes Hasta que después Las organizaciones Empezaron a apostar Por dichos equipos Y empezaron a fichar Rosters Yo creo que Sunset Dio un paso Muy fuerte En lo que es El competitivo En lo que es El competitivo Femenino A fichar A las pibas Y lo digo Sunset Como te digo también Furio Es lo que logró hacer Make a MeVol También Que tiene un roster Muy interesante Bueno Ebro femenino Que también Tuvo Su intento Pero bueno Finalmente nos queda Sunset Y Globan Emelar Los que lograron entrar Que creo yo Que justamente En lo que es A nombre A lo que a nombre Se refiere Me parece Que eran Los dos Que más Más peso Tenían como roster ¿Quién quedó? Noezeta Mox Sabes que me parece Que no A ver Tengo justo La liquipedia Acá a mano Están Crew Blaze Que tuvo cambios También Está Movistar Optics Está Globan Emelar Sunset Y estoy leyendo Me trago Porque estoy leyendo La liquipedia En este momento Y hay dos slots Del sur Que no están confirmados Pero uno Si o si es 9z Porque sabemos Que está el equipo armado Si no mal recuerdo Pero Viste ahí Está como que Falta info Si No sé Y estoy pensando Pará Y estoy pensando También En Cómo es que Terminó El roster De 9z El año pasado Porque Nanu Por ejemplo Ahora está En Furious Y 9z Femenino A ver ¿Verdad? 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 ¿Verdad?